¿Qué es el Gobierno Nacional? La Asociación Argentina de Aeronavegantes no hacemos política partidaria, sino que ponemos todas nuestras energías y principalmente nuestra responsabilidad en la defensa y la protección de cada uno de los afiliados que conforman nuestro colectivo laboral. Las aerolíneas que piden otorgamiento de rutas deben demostrar su capacidad financiera, técnica y operativa para obtenerlas seriamente. Sin embargo, nos presentamos en una nueva audiencia pública teniendo el siguiente balance del anterior. Se presentaron numerosas empresas las cuales no cumplían con lo previsto y solicitado por el Código Aeronáutico. A modo de ejemplo, el artículo 105 que impone como requisito la capacidad técnico-financiera y operativa sumada a la planificación para la utilización correcta de los aeródromos. Recordemos, el artículo 105 reza que no se otorgará concesión o autorización alguna sin la comprobación previa de la capacidad técnica. A estas empresas se le otorgaron sendos permisos y concesiones de rutas sin tomar en cuenta las objeciones e ilegalidades puestas de manifiesto. Ninguna de estas empresas nuevas ha comenzado a operar. De hecho, alguna de las mayores receptoras de permisos de explotación de rutas ni siquiera tiene aviones. Lo que deja absolutamente en claro que no estaban en capacidad técnica de realizar las tareas prometidas. Todo ello sumado al colapso de nuestro espacio aéreo, situación denunciada por nuestros compañeros controladores desde hace varios meses, con la amenaza de inundar el ámbito con nuevas frecuencias. Algunas de las empresas que se presentan son aeronáuticamente improvisadas. Como si la industria aeronáutica no fuese compleja ni hubiera que adiestrarse en el medio durante largos años antes de poder operar solventemente y con seguridad. Comerciantes de otras industrias piden libremente rutas y permisos aéreos sin tener la más mínima experiencia en el área. El potencial otorgamiento de estos permisos significa para nosotros una potencial amenaza. Ninguna de las aerolíneas que obtuvieron rutas en la audiencia anterior todavía han firmado convenios colectivos de trabajo ni llegado a acuerdos salariales de mercado. Cabe destacar el compromiso que siempre existió de parte del Ministro Dietrich de que esto así sea. Cabe destacar también que para esta audiencia vemos que hay empresas que cumplen con los requisitos pedidos y los papeles en regla a diferencia del anterior. Aerolíneas Argentinas ha pasado por etapas traumáticas en los últimos 20 años. Ha costado muchísimo esfuerzo de todos sus trabajadores y de la sociedad en general volver a posicionarla como una aerolínea fuerte, respetada y con proyección. En virtud de ese enorme esfuerzo sostenemos que el Estado como principal accionista y garante de más de 12.000 fuentes de trabajo es quien debe generar las condiciones para exportar al máximo, explotar, perdón, al máximo la ventana de oportunidad enorme que hoy presenta el mercado para aerolíneas. Tanto en cabotaje como en el largo alcance conectando aerolíneas al mundo. Definir abiertamente el rol de nuestra aerolínea de bandera y su proyección. Como nosotros creemos que la única verdad es la realidad, tenemos que destacar el crecimiento que nuestra línea de bandera ha tenido en el último tiempo, agregando 32 rutas y frecuencias nuevas desde que se hizo cargo esta gestión. Batiendo récords históricos de pasajeros transportados, bajando el déficit de 600 a 170 millones, saneando las finanzas, haciendo productivas rutas de internacional que no lo eran y sin realizar un solo despido. Por el contrario, se generaron muchísimos puestos de trabajo y en el caso de Regabertes llegamos casi a 100. Por todo esto mencionado, le pedimos al ministro que siga con este plan de crecimiento de aerolíneas argentinas y austral y de las otras empresas nacionales como Andes y Latam. Lo que no deja de preocuparnos y queremos hacer una mención especial, es la aparición de la línea aérea Norwegian, quien es actualmente eje de las principales discusiones a nivel mundial. Su modelo de negocio predatorio, tanto por sus prácticas de dumping o la competencia desleal, como por sus políticas de precarización laboral, le valen el fuerte enfrentamiento de gigantes de la industria como American, Iberia, British y otras más. Países como Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania han iniciado un camino de protección clara a los intereses de las aerolíneas de bandera. Sostenemos que Argentina debe desarrollarse respetando ese mismo modelo. Desde aeronaveantes exigimos y pelearemos por un plan gubernamental claro e integral que garantice que esas prácticas no pueden llevarse adelante en nuestro país. Norwegian Argentina se abre mientras el mundo desarrollado da solo señales de cerrarse para autoprotegerse. Norwegian no tiene regulación de tarifas. Destroza en internacional haciendo dumping. Es imposible regularlos en el mercado internacional una vez que firmaste el bilateral. Son su propia alianza. Si Norwegian opera internacional, aerolíneas una vez más se ve bajo la amenaza. Si la oportunidad en el mercado internacional es tan grande que se apueste firmemente a que Aerolíneas Argentina sea quien la explote al máximo y se proyecte al mundo como en su mejor época. Un minuto. Norwegian, sí, por favor. Norwegian ha generado ya los siguientes hechos en otros países. Y también quiero destacar una vez más el compromiso del ministro para que esto así no suceda. Elimina trabajos de calidad. Generó respuestas proteccionistas en países liberales con consecuencias de cierre de bases. Copia el modelo de bandera de conveniencia que eliminó la industria naviera. Opera con tarifas debajo de los costos. Deconoce y enfrenta organizaciones sindicales. Y traslada la reducción de costos a los costos laborales. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, creemos que es necesario un plan integral de rutas y flota para el área internacional de la aerolínea de bandera que complemente el enorme trabajo que se viene haciendo en el doméstico. Es como mínimo justo que se completen las necesidades de Aerolíneas Argentina hacia Austral y se le repare para competir, se prepare para competir en igualdad de condiciones y o complementarse con los nuevos actores en la conectividad interna. Por todo lo expuesto, esta audiencia tiene el desafío de ser el puntapié inicial para desarrollar la expansión del mercado y crear miles de puestos de trabajo. Pero también tiene como amenaza el socavamiento de la seguridad de la industria aeronáutica nacional y la devastación del mercado tal como lo conocemos, con potencialidad de vaciamiento e indefensión de los particulares ante empresas que sin escrúpulos evaden controles, normativas comercial y responsabilidad. Esperemos que así no suceda. Sirva por último y para cerrar, como advertencia a esta exposición, y quede en claro que este sindicato va a defender con todas las herramientas que tenga a su alcance la estabilidad laboral, certeza jurídica y seguridad personal de sus afiliados y por ende el de todos los actores con el público en general que utiliza el medio aéreo como transporte. Muchas gracias.